El día de hoy estamos disponiéndonos a ir hasta el corredor minero de Las Bambas, hasta la zona de Apurímac. Estoy acompañada con el ministro de Energía y Minas, el viceministro de Economía, la viceministra de Transportes, los encargados de la oficina de diálogo. Y lo que pretendemos hacer el día de hoy es restablecer el diálogo con la comunidad, con las comunidades que están en esa zona, que se encuentran en un paro desde hace varios días, y pretendemos restablecer el diálogo y la paz en esos lugares. Conocemos sus justas demandas y creo que es en este momento importante desde el Estado escucharlas. Queremos en este momento sentar la pauta de un nuevo diálogo en el que podamos no solamente escuchar a la gente, sino cumplir con los compromisos que están pendientes. Creo que hay que restablecer no solamente diálogo con la comunidad, sino un nuevo relacionamiento también con las empresas para que podamos trabajar conjuntamente y solucionar estos problemas sociales que se vienen presentando.